No lo pienses más No lo pienses más Canta y baila sevillana Que te alegrará Canta y baila sevillana Que te alegrará Siempre, siempre adelante Sin mirar atrás Vivir el momento que la vida nos da Si algún día te enamoras No lo pienses más No lo pienses más Si algún día te enamoras No lo pienses más Si algún día te enamoras No lo pienses más No lo pienses más Aprovecha ese momento De felicidad Aprovecha ese momento De felicidad Siempre, siempre adelante Sin mirar atrás Vivir el momento Que la vida nos da Si paseas por el parque No lo pienses más No lo pienses más Si paseas por el parque No lo pienses más Si paseas por el parque No lo pienses más No lo pienses más Coge la flor más bonita Que a tu amor dásela Coge la flor más bonita Que a tu amor dásela Siempre, siempre adelante Sin mirar atrás Vivir el momento Que la vida nos da Si riñes con un amigo No lo pienses más No lo pienses más Si riñes con un amigo No lo pienses más Si riñes con un amigo No lo pienses más No lo pienses más, que perdona y hace la paz, es la clave de la paz Que perdona y hace la paz, es la clave de la paz Siempre, siempre adelante, sin mirar atrás, vivir el momento que la vida nos da